Na 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 Muy buenas jugones y jugonas bienvenidos a un nuevo capítulo de enlace space 2 y seguimos en nuestra campaña por primero intentar conseguir la misión de la academia que yo creo que es mi prioridad ahora mismo Y a partir de ahí a ver si podemos rascar algo He estado pensando Igual hacerme con Cochab Y después ofrecer la paz A los incolumes Y después de ofrecer La paz a los incolumes Ir a por los Horatio A Scorpius Así que vamos a hacer una cosa Estamos en Cochab, vamos a sediar Cochab directamente Tenemos 1500 por aquí Y 2900 por aquí Vamos a sediar Cochab Bombardeo preventivo Derrota importante Se van a aguantar Aquí como jabatos Estos señores En fin, bueno pues vamos a mantenernos turnos ahí Que me he dejado el hackeo Que me dejo el hackeo Hackeamos Despica, Circini como siempre Si por favor, seguimos ahí Y finalizamos turno Si veo que se pone muy chunga la cosa Dejo Cochab Le ofrezco una tregua Y nos vamos por los Horatio Del tirón No estamos aquí para perder el tiempo Seguimos atacando Cochab Seguimos con los bombardeos preventivos Y seguimos perdiendo Cada vez por menos Poquito a poco Señores Vamos a mantenernos ahí Un poquito fuertes Un tiempo Espérate que están llegando ya Van a llegar los refuerzos Vale, ¿cómo vamos con la misión por aquí? Tres turnos Pues se mantiene ahí Finalizamos turno aquí Atrayón Turno 209 Ya que quedan 91 turnos Para que termine la partida Batalla terrestre en Cochab Poco a poco Cochab empieza a ceder Derrota menor Venga Seguimos moviendo tropas Aquí se viene Acuerdo comercial Venga, why not A ver si después del acuerdo comercial Ya podemos hacer algo Bueno, vamos a ver Necesito hacer hueco aquí Para el tal Así que vamos a sacar Vamos a sacar naves defensivas Guada, chaval La que hemos liado A ver, tú Tú O al revés Lo hacemos tú Aquí Coloso Comandante Y ahora vamos a crear Todas las naves 19 de 25 Y vamos a mandar Senescal 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 Ya se me ha quedado Ya se me ha quedado pillado A ver Otros senescal No me deja ¿Por qué no me dejas meter Otros senescal aquí? Se queda pillado Tíos No me jodas No me jodas Juego No me dejas meter ¿Por qué no me dejas meter Un senescal? Ahora Vale Es que creo que me estaba metiendo Todo el este Tres senescal Es un comandante Y un coloso No sé si meter Otros senescal O un comandante Vamos a meter Otros senescal Que con el coloso Ya tenemos Ya estamos Papa otra vez Bueno, espérate Que tenemos aquí Guardián Vamos a meter las sueltas Guardián Señor Y señor Aquí tenemos otro guardián Y otro guardián Ala Listo Tú Tú te vas a venir Para acá Directamente Y aquí Presionar todo Fusionar Refuerzos Refuerzos sin pensarlo Y finalizamos turno No sé yo Si vamos a dar Nos va a dar tiempo A hacer la misión De la academia Fijaos lo que os digo Fijaos lo que os digo Que no sé yo Si va a dar tiempo Ha salido muy tarde La misión Talla terrestre En cocha 810 Y bajando Ya va por 600 Están bajando más rápido Poco a poco Vale Phaeton está a mitad De camino Ojo que viene Pero viene sin héroe Así que no creo que influya Vale Pues no está saliendo nada Tenemos todos los sistemas Ahora mismo ocupados ISO Justium Estamos con las terraformaciones A ver si terminamos Si terminamos El tema de las terraformaciones A ver si terminamos Ojo los piratas Que van a Spica Tiene pinta Los piratas tienen pinta De ir a Spica A ver que nos cuenta Que tiene pinta Que nos van a contar muchas cosas Ahí está Terraformación Seguimos atacando en cocha Poco a poco Nos vamos haciendo con cocha Ojito Empate Ya vamos por el empate Circini Hackeado con éxito Vamos a sacar Más puntos Otro guardián Venga Seguimos ahí Intentándolo ¿Quién lo había pensado? Nosotros los científicos Me han portado de la galaxia Sacando un acuerdo científico Con vosotros Puedo hacer una alianza Con vosotros Ya No puedo hacer una alianza Con ellos ¿Por qué, tío? ¿Por qué no puedo hacer alianzas? ¿Cuál es tu problema? Maraña bucolocrática Bueno, ya Me lo imaginaba Me lo están impidiendo O sea, no me crece Porque me ha llegado una nave Que no tiene ni un héroe, tío En serio Sal de aquí, por favor Molestas Pupa Molestas No sé cómo lo ves Pero molestas Hasta luego No te has podido retirar Venga Seguimos mejorando Hasta hacernos con ese sistema Uy, Kima no está muy lejos, eh Y Kima no está muy Lo que viene De piratas a Spica Rápido ¿Vas a Spica? Ve a Spica, por favor Que nos la van a liar en Spica Muy fuerte Podría Mandar estas naves Podríamos intentar Hacer una cosa A ver Seguimos atacando En Kochap Seguimos con nuestro Bombardeo preventivo Poco a poco Vamos a ir Llegando a la victoria 205 Bien Lo que digo ¿Puedo mandar Esta nave A Ikema? ¿Qué ruta tomarías? Pasaría por Scorpius No sé yo Si pasar por Scorpius No la van a liar Pero bueno Justium No tengo gran cosa En Justium, eh En 907 Hacemos Polvo En Justium Vamos a hacer polvo En Justium Nagalín Movimiento de tropas Lo digo Porque según Terminemos en Phaeton No sé yo Si vamos O sea Va a tardar mucho En llegar Ikema Esta nave Está llegando A Giovannus Son dos turnos Lo pasamos a Giovannus Dos Y esto va a tardar Unos ¿Dónde estás tú? 20 Creo que va más o menos justo Lo que pasa es que estamos hablando De 30 turnos más Por lo menos Y estamos en el 213 O sea Vamos a conseguir la misión De la academia Al muy final Ya Escaneo En esta Olvidado de la victoria Ya Yo creo que la victoria Ya está complicadísima Sobre todo Si no tenemos una alianza Va a estar Jodidísima Pero bueno Vamos a intentar dar guerra Hasta el final Por lo menos Esta partida El mid game Se nos fastidió bastante Con tanta guerra Oye Perfección Política Profética ¿Qué me estás contando? Oh Lo hemos conseguido Por fin Relicario de las reliquias Efectos duplicados En reliquias Sin nada Bonificaciones Para producción de recursos Batalla terrestre en cocha Vamos a luchar Empate Ahora What Bloqueo en pavo Sirius Artemis En serio Nakautón Sube de nivel Vamos a Darle La asignación Que sale más barata Perfecto Nakautón Listo Movimiento de tropas Creo que el cocha Va a llegado la hora De ponerse serios ¿No? Ok Y Bueno El resto de tropas Se están moviendo ¿Cuánto queda aquí? Te quedan tres turnos Venga Perfecto Pues hala Puedo hacer una Una Exigencia Que no me salía la palabra Terrestre en cocha 245 Guerrilla Vamos a ir a por la guerrilla Ya ¿No? Aquí dando un poquito Más de guerra Victoria menor Pero sigue teniendo 285 Tío Espica ha caído en manos Del imperio Hijos de puta Hijos de puta Por conversión pacífica Que cabrones Que cabrones A ver Monzónico Esto es un monzón Lo puedo decir A terrestre Pues venga Terrestre Bueno ya da igual Ya he conseguido la misión A todo esto ¿No? Si he conseguido la misión Ya me da igual Si he conseguido la misión Ya Vale Pues me quedaría Esta Me da igual Esa misión Me da igual Y me quedaría La de la academia Y la de la ciencia Que tengo 31.000 Podría intentar sacar Algo más de ciencia 0 de 4 Solo necesito 4 Podemos conseguirlo Creo Podemos conseguirlo Creo Como este sistema ¿Cómo este sistema? ¿Puedo? Un momento Orión O Ainae Ainae va a sufrir Ainae va a sufrir ¿Qué podemos hacer en Orión? Tío Es más naves Podemos hacer personal Para luego Bueno, vengamos a hacer ciencia A ver si me da la misión A ver si haciendo algo de ciencia Me da la misión Movimiento de tropas Venga, para arriba Movimiento aquí Dos turnitos ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Tú que has llegado aquí? Si te pongo y te pongo a... No, ¿verdad? No ¿Te puedo asignar un héroe? Gelchin No, pero no te voy a asignar a Gelchin No, por Dios Sigue invisible Sigue invisible de momento Quédate ahí A dormir Y finalizamos turno Hasta que Gelchin Acabe en el otro lado Y te asigno ahí Se te transporta Hace como Goku De un lado al otro De la galaxia Así, easy Como el que no quiere la cosa Bien De nuevo ¿Esto es hackeo? O Justin comprometido Ya, bueno Lo siento Kochab Vienen las elecciones Siguen los religiosos Pese a que estamos súper militaristas Siguen los religiosos Parece que han cambiado un poco eso Parece que han cambiado un poco eso No me lo puedo creer Otra vez Te quieres de aquí Que te pides Deja de dar por saco Intentar ganar tiempo Hasta luego Venga Último turno Este es el último, ¿no? Sí, es el último A ver qué tenemos por aquí Tú ¿Qué? Tú Tú a dormir De momento a dormir Finalizamos un turno Uno de Cuatro En teoría Nos va a decir ahora Monzónico Batalla en Kochab Ataque relámpago Vamos Kochab va a caer Kochab ha caído Academia Te agradece tu compromiso Y diligencia Y me dan un tal Sí Polvo Polvo Destino de Kochab Ocupar Kochab Para mí Es genial Que otro pueblo Sí Ya, bueno Kochab ha sido Capturado Sí Sistema antiguo Restaurante Phaeton Ah, es el nuestro ¿No? Sí Vale Pues perfecto Te ha tocado Yelching A otro lado Venga Ah, perfecto Deshacemos el invisible Y hala Ah, toma de control De Sextans Uh, yeah Vale, pues tú Espérate Hay que fijar la misión Hay que fijar la misión Esta Esta Perfecto Uno Dos Tres Cuatro ¿Cuánto tardarías tú En llegar Ikima? Veintidós turnos Mate invisible Por Dios Bueno Nakalim Te reformamos Es que tengo ganas De ver lo que cuenta La pena es que No vamos a ver El El este De la De Victoria Lo pondré Supongo Intentaré buscarlo Para ponéroslo Para que veáis El vídeo de Victoria Vale, vamos a hacer una cosa Para empezar Vosotros Quitad las flotas De la zona de influencia Dejad de hacer el capullo Lista Y vosotros Tregua Joffrey con una tregua En serio ¿En serio rechazáis Mi tregua? ¿Cómo os hais? A cosechar A cosechar Guardianes A tomar por culo Vuestros árboles Pues Saquen buena noche ¿Cómo estamos de tropas? Cero Y ochocientos Tal cosa regular Pero nos vamos ya Regulus El humor El humor De barba Señor Que puto amo Vamos a ver Mira Quédate aquí defendiendo Por si acaso Cochab No la lía Movimiento de tropas Vamos a empezar a rebajar Regulus Y después pensaremos Si Ceres o Merope Porque Ceres Tiene pinta de ser complicado O tú Estás de ahí A dormir Y finalizamos el turno Van a empezar a venir Tropitas de los incolumes Que se han quedado sin nada Los pobre mío Quería ir a por los Se van los incolumes De cocha Ya bueno Normal que se vayan De cocha Fíjense en mente Nuestro imperio Están trozando En caminos Similares De finalidad De la victoria Podemos formar Una alianza Y compartir La duración Sí Podríamos hacer Una alianza Mamones Pero todavía No me la dais No me dejan La opción De hacer la alianza A ver Vente aquí Por favor Tú Eh Gracias Ahí te he visto ¿Qué tenemos Por aquí? Oh Unas cuantas flotas 600 para mi De polvo Venga 1750 De 1750 Movimiento de tropas Aquí lo dejamos Esto para que Cocha se defienda Creo que va a romper El enlazamiento Sobre todo Si quitamos A los perdidos Tú te vas a esperar Ahí un poquito Y ir recargando tropas Y ir reparando naves Que ahora vamos Yendo 2600 De 2900 Finalizamos el turno Tenemos una Una Un hackeo Que va a ser Hostia Claro No puede ser Tiene que ser Dainai Zincini 5 turnos Perfecto Vale Pues nada Listo Finalizamos el turno Madre mía Sirius tiene todos los iconos del mundo Por favor A ver ¿Qué nos cuenta el juego? Bien Laboratorio de investigación Vamos a subir la ciencia Somos poderosos Somos poderosos Y tú eres débil Allá vamos Serio Serio ¿Estás seguro de eso? Mwangamoto A Mwangamoto Por favor Moria Koopas Lo de Moria Koopas Ahora que me acuerdo Moria Koopas Era el plan B Claro Estás yendo hacia allá ¿Qué tal si te mando? Es que eso está muy lejos Hacia Worda Worda ¿Cuánto tardas en llegar a Worda? 20 turnos Bueno Ni tan mal Asignamos a Moria allí Listo Un punto de habilidad Moria Por favor Lo de la asignación Gracias Listo Quitamos Nakalim Bueno llega Nakalim Mejor dicho Y mercado Bueno ya sabéis que el mercado Hemos pasado un poquito de él Sigue defendiendo aquí Kocha Y a dormir Por si acaso Repara las naves que toquen Y vamos a avanzar Tropas Venga ¿Tú cuánto estás? Estás full ¿no? Nave full Todo full Todo correcto 2.900 Vete para acá Cuando llegues tú Estás 1.700 1.750 Sacamos el Vigimo de aquí Lo traemos aquí Y nos podemos recargar tropas de aquí Porque esto está Bueno no Tiene 875 ya Seguimos mejorando por turno Vamos a verlo Finalizamos turno A ver ¿Qué nos cuenta? 1 de 4 Vamos que quiero esa misión de la academia A ver A ver A ver A ver ¿Puedo? ¿Me dejas? ¡Puedo! Debloquea espacios adicionales para Coloso Coloso mejorado No Debloquea habilidad de Onda Iónica Destruye al instante toda la flota en el nodo 42 turnos O sea que estaba 262 En el turno 262 Ojito Listo Nakalim Ejército 5 Puntos Tal, 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 tal Perfecto Mejora del Coloso Crece en Nakalim Movemos tropas Bien Habéis llegado Tú todavía 2.900 875 Veníos a Kochav Ahí A defender Kochav ¿Qué pasa? Que tenemos polizontes por aquí Y han aparecido ahora Los putos Luchamos En Regulus Vamos avanzado Corta distancia Tortuga Y a pecho Victoria decisiva Se retira Perfecto Se han llevado tiros Así que Eso que nos ganamos Pasamos de turno Apoyamos a los religiosos Como siempre Que no decaigan Los religiosos Los militaristas Nueva ley Aprobación por sistemas En guerra Creo Menos 540 Claro Porque estamos recargando Ahora mismo Población Perseus está Bueno Estamos metiendo Un poquito De mejora en Perseus Que se quedó Un poco hecho Un poco en la mugre ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Vamos A por Scorpius Directamente O pasamos por Spica Para recuperarlo Vamos a Spica A recuperarlo ¿No? Ok Venga Vamos a finalizar el turno Porque no me ha dicho Que me falte nada Cochas Seguimos recargando naves Ahora lo veremos Supongo que Creo que para este turno Estará completa la nave La nave de población Y Me va a decir algo Red de drones Nuevo evento Inicia el juicio Rechaza el juicio Gana aprobación Pierdo aprobación Gana influencia Inicia el juicio Muy tarde ¿no? Ese evento ¿O qué? Pero tardísimo Para lo que suele ser 2500 Perfecto Pues vamos A Regulus Cuesta Regulus 1500 Ahora mata En 98 ¿Qué pasa locos? ¿Qué pasa? ¿No os vais? O he hecho yo A tortas Salir de aquí Paliza gitana Por cierto En Kochab Se pueden sacar Los restos de las naves ¿No? Y eso Por hacerlo Sucursal De la De la empresa Bien Perfecto Movemos tropas Uy lo que se viene De piratas Uy lo que se viene De piratas Uy lo que se viene De piratas Madre mía tú En fin Vamos a ver Tú estás avanzando Hacia allá Y aquí como vamos Cuatro turnos Finalizamos el turno Se me va a hacer corta La partida Dios Se me va a quedar El corta Para lo que quería hacer Circini hackeado Más puntos De guardián Por favor Seguimos Hackeando A ver que me he perdido Aquí Uy A ver el zoom Dainae Hackeamos Dainae A Circini Gracias Sí Listo Vale Vamos tropas Estamos a punto de llegar A Spica Se va a liar Parda En Spica Ya lo digo yo Y Artemis Está parado ¿Qué podemos hacer en Artemis? Metemos ciencia en Artemis También A ver si me da Por cierto Vamos a hacer los escudos Que me van a ir genial Por si vienen los Cravers Y finalizamos turno 224 Isos ha terminado También lo que sea Terraformaciones En Isos se han terminado Las terraformaciones Vamos a hacer Más influencia Por favor Y escudos Así está O desde la que me ha aumentado Orión Ya no queda más ciencia En Orión ¿Dónde está Orión? Orión Vale Y si daré un polvo Pues Impresión en polvo Y vamos a meter Mejoras de Polvo Punta pala Y de influencia Creo que deberíamos Vamos a sacar De estos de aquí Vamos a colocarlos ahí Y ya está Ya estaría Movimiento de tropas No sé dónde van los Cravers Y Es Mica Guado Ahora tú insiste que retire la tropa No No porque me están atacando No puedo retirarla Es cosa más mala Ya 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 Pero que es esto Tío Pirata sanguinario En serio Te estoy haciendo un favor Encima Le estoy haciendo un favor A los Horatio Tío Que le estaban atacando A los piratas Ala Ah Espérate Que todavía queda Venga Sin tocar Bueno bien Spica Cómo está esto 612 Menos 80 Que baje Que baje Que baje Que baje Vamos a rebajar Spica Rapidito Vamos a sediar Lo que va a ser Nuestro Vamos a recuperar Spica Vamos a intentar Recuperar Lo que es nuestro Y finalizamos el turno Porque tampoco tenemos Mucho más Nos tiene que quedar Poco para la segunda Opción La segunda El segundo sistema Sube Nakautón Le vamos a dar Sistema no Nakautón está Sistema no Por favor A nave Por dios Y esto es Nave Vamos a ponerle daño En la nave Fuera 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 Movimiento de tropas Van a llegar Ikima pronto Como vais Gispica 532 Y bajando Y más Que tiene que bajar Y como va Regulus 1270 Y bajando Casi 100 por turno Perfecto La opción De la victoria Está aquí Señores La opción De la victoria La tenemos aquí Gracias a los Sofons Vamos Entonces a vosotros Tampoco os gusta Horatio La envidia es muy Entiendo que al estar En alianza con los Sofons Como los Sofons Estaban en guerra Con los Horatio ¿Verdad? Estoy en guerra Con ellos Obviamente Sofons Colegas Tenemos que ganar esto Tenemos que ganar Estos Sofons Los Sofons Tienen 1700 Y nosotros 1200 Nos ponemos con 2900 puntos Ojo cuidado A ver si sacamos Unos cuantos Ahora mismo Nos llevaríamos la victoria En 75 turnos Vamos a seguir Con el mismo plan No ha cambiado Absolutamente nada Simplemente tenemos La opción de victoria Ahí gracias A los Sofons Ahora Es gracioso Que sin los Sofons No íbamos a ser capaces De ganar Ni ellos tampoco Iban a ganar Y gracias a esto Puede que Puede que lo consigamos A ver Sofons No sé si os interesa Ayudarme en speak Pero bueno Vamos a ir a Scorpius No me estás pidiendo nada ¿No? No me están pidiendo nada En ningún sitio De momento No que yo sepa ¿Cuánto queda aquí? Dos turnos Venga vamos a ver Si hacemos eso Dos turnos Rapidito Y dejamos el capítulo Por ahí en esos dos turnos Sería el 2 de 4 Nos quedarían 2 Reliquias detectadas Bueno no nos faltaría Nada más que eso Calgueros Sabía yo Que el acuerdo comercial Y todo el rollo Pero si cancelo Es que me está costando La misma vida Tengo que cancelar De hecho no tengo Ahora mismo polvo No tengo influencia Dicho ahora mismo No tengo influencia No hay ninguna ley Que me otorgue influencia Aprobación Lo único que podría hacer Sería derrogar leyes Porque son 330 de mantenimiento Aprobación Cero de mantenimiento Entramos en positivo Deshaciendo leyes ¿Qué hay aquí? Civiles Hasta luego Bien Pues finalizamos turno Se va a liar una partísima Estos últimos turnos Van a ser De impresión Ya lo veréis Bueno Alcanza a Calla Las protestas Perdemos Aprobación 30% de daño En flota En imperio Por favor Daño Daño Necesitamos daño Ahora mismo Bien Hemos conseguido El segundo sistema Calamita Vale Museo nacional Y todo el rollo Esto está a punto De llegar ¿No? ¿Cuánto te queda? 7 turnos 6 Y el otro Wardan ¿Cuánto? O no estaba yendo a Wardan ¿No tenía uno yendo a Wardan? Sí Está yendo a Wardan De hecho están aquí No te puedes 14 Igual ¿Cuánto tarda en llegar a Matarca? No puedes asignar el héroe ahora ¿No? Entiendo que no Ate invisible Por si acaso Y lo vamos a ir dejando Por aquí señores 50% De la misión De los Sin call De los calamitas Preparado Uy los sofons Viendo mi ataque y defensa Y Alianza Alianza con los sofons 50% de la misión De los De los perdidos Pita bien Al final parece que la partida Se va Empezando a enderezar Si conseguimos controlar la guerra Contra los incolumes De hecho incluso Firmar una paz con ellos Pero oye Regulus va a ser mío Ya sé o sí Merope ya veremos Pero Regulus ya cae Os lo digo Y luego Me interesaría ya Firmar una paz con los incolumes Para empezar una guerra Con los oratio Que es la guerra fuerte La guerra que nos da La victoria en la partida Así que nada Se quitan las flotas De la zona Por Dios Si, si, si Listo Y nada chicos Los dejaremos por aquí Comentarios Como siempre lo que me queráis decir Like y suscribir Si os gusta el contenido Nos veremos En el próximo video Y a ser buenos Y adiós ¡Suscríbete!